Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Gloria, Gloria Pinete, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que aquí toda la lectura que leemos es de desarrollo humano, excepto un libro que me está dando el gusto de leer, y yo creo que a lo mejor me voy a seguir con otro, pero es esa parte. Aquí estamos leyendo cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Ya vamos muy avanzados, ya casi lo terminamos, ya nos falta poco. Sé que se les ha hecho un poquito largo, pero la verdad está muy interesante, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido eso de las críticas? Que se vayan por un tubo, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, pues ahorita vamos con la séptima parte, ya vamos con la séptima parte. Seis maneras de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el ánimo. Vamos a ver qué nos dice Dale Carnegie. Dice, ¿cómo añadir una hora diaria a nuestra vida activa? ¿Por qué escribo un capítulo sobre la manera de impedir la fatiga en un libro sobre la manera de impedir la preocupación? Es sencillo, la fatiga produce frecuentemente preocupación o por lo menos hace a uno accesible a la preocupación. Cualquier estudiante de medicina nos dirá que la fatiga disminuye la resistencia física al resfrío común y ya cientos de otras enfermedades. Y cualquier psiquiatra nos dirá que la fatiga también disminuye nuestra resistencia a las emociones, de la preocupación y del miedo. Por tanto, impedir la fatiga tiende a impedir la preocupación. Dije, ¿tiende a impedir la preocupación? Es decirlo muy blandamente. El doctor Edmund Jacobson va más allá. El doctor Jacobson ha escrito dos libros sobre el descanso, Progressive Relaxion y Use Moose Relaxed. Descanso progresivo y usted debe descansar. Como director del Laboratorio de Fisiología Clínica de la Universidad de Chicago, ha dedicado varios años al estudio de la utilización del descanso como método de práctica médica. declara que cualquier estado nervioso o emocional desaparece en presencia de un completo descanso. Es otro modo de decir que uno no puede continuar preocupándose si descansa. ¿Qué tal? Para impedir la fatiga y la preocupación, pues, la primera regla es descansar a menudo. Descansar antes de cansarse. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? ¿Por qué la fatiga se acumula con asombrosa rapidez? El ejército de los Estados Unidos ha descubierto, por medio de pruebas repetidas, que hasta los jóvenes hombres endurecidos por años de adistramiento militar pueden marchar mejor y resistir más tiempo si se desprenden de su equipo y descansan 10 minutos cada hora. Tal es la razón de que las fuerzas del ejército hagan precisamente esto. El corazón suyo es tan galano como el ejército de los Estados Unidos. Envía cada día a través de su cuerpo la sangre suficiente para llenar un vagón cisterna del ferrocarril. Desarrolla al cabo de 24 horas la energía suficiente para llevar 20 toneladas de carbón a una plataforma situada a un metro de altura. Realiza esta increíble cantidad de trabajo durante 50, 70 o tal vez 90 años. ¿Cómo puede soportarlo? El Dr. Walter B. Cannon de la Escuela de Medicina de Harvard explica y dice así. La mayoría de las gentes creen que el corazón trabaja todo el tiempo. En realidad hay un definido periodo de descanso después de cada contracción. Cuando late el moderado ritmo a 70 pulsaciones por minuto, el corazón trabaja en realidad únicamente 9 horas de cada 24. En conjunto, sus periodos de descanso representan 15 horas diarias. ¿Qué tal? Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, muy cerca de los 70 años de edad, pudo trabajar 16 horas diarias año tras año, dirigiendo los esfuerzos de guerra del Imperio Británico. Es una marca fenomenal. Su secreto, trabajaba en la cama cada mañana hasta las 11, leyendo informes, dictando órdenes, llamando por teléfono y celebrando importantes conferencias. Después de almorzar, volvía a la cama y echaba una siesta de una hora. Al anochecer, volvía a la cama una vez más y dormía dos horas antes de cenar a las 8. No se curaba de la fatiga. No tenía motivos para curarse. La prevenía. Como descansaba frecuentemente, podía trabajar diariamente muy fresco y en condiciones hasta pasada la medianoche. El primer John D. Rockefeller consiguió dos marcas extraordinarias. Acumuló la mayor fortuna que el mundo había conocido hasta entonces y vivió hasta los 98 años. ¿Cómo hizo esto? Desde luego, la principal razón estriba en que había recibido una herencia de longevidad. Otra razón consiste en que había adquirido la costumbre de echar una siesta de media hora en su despacho a mediodía. Se tendía en un canapé y ni el presidente de los Estados Unidos conseguía que John D. Rockefeller se pusiera el teléfono durante esa media hora. En su excelente libro, Why Be Tire, Para qué cansarnos, Daniel Wee Jocelyn observa. Descansar no consiste en no hacer absolutamente nada. Descansar es reparar. Hay tanto poder de reparación en un breve periodo de descanso que hasta un sueñecito de cinco minutos ayuda a impedir la fatiga. Connie Mack, el gran veterano del béisbol, me dijo que si no echaba una siesta de tarde antes de un partido, se sentía completamente fatigado para el quinto tiempo. Pero si dormía un poco, siquiera cinco minutos, resistía los partidos más duros sin cansancio alguno. Cuando pregunté a Eleanor Roosevelt cómo pudo resistir tan recargado programa durante doce años en los que estuvo en la Casa Blanca, me dijo que antes de acudir a una reunión o pronunciar un discurso, se acomodaba frecuentemente en una botaca o en un sofá, cerraba los ojos y descansaba durante veinte minutos. Una vez entrevisté a Jane Autry en su camarín del Madison Square Garden, donde era la principal atracción del campeonato mundial de rodeo, y advertí que tenía allí un catre militar. Y Jane Autry me dijo, metiendo ahí todas las tardes y he hecho una siesta de una hora entre dos representaciones. Cuando hago películas en Hollywood, descanso frecuentemente en una butaca y echo dos o tres sueñecitos de diez minutos cada día. Me animan extraordinariamente. Edison atribuía su enorme energía y resistencia a su costumbre de dormir cada vez que sentía la necesidad de hacerlo. Entrevisté a Henry Ford poco antes de que cumpliera los ochenta años de edad y quedé sorprendido de verlo de tan buen aspecto. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo, nunca estoy de pie cuando puedo estar sentado, y nunca estoy sentado cuando puedo estar acostado. Horacio Mehn, el padre de la educación moderna, hacía lo mismo cuando llegó a cierta edad. Cuando era presidente del Antioch College, solía conversar con sus alumnos tendido en un canapé. Persuadí al director de películas de Hollywood para que probara una técnica análoga. Me confesó que obraba milagros. Me refiero a Jack Chertok, quien fue uno de los principales directores de la Metro Golden Major. Cuando me vino a ver hace unos cuantos años, era jefe del departamento de películas cortas de la MGM. Agotado lo había probado todo, tónicos, medicinas, vitaminas, nada le sirvió de gran cosa. Le propuse que tomara unas vacaciones cada día. ¿Cómo? Acostándose en su despacho y descansando mientras conversaba con sus escritores. Cuando lo vi dos años después, me dijo, ha sucedido un milagro. Tal es como lo dicen mis propios médicos. Solía estar sentado en mi silla, tenso, tieso, mientras discutía ideas acerca de nuestras películas cortas. Ahora, metiendo en mi despacho durante esas conferencias, me siento mejor de lo que me he sentido en estos últimos 20 años. Trabajo dos horas más al día y ya es rara la vez que me canso. ¿Cómo puede aplicarse a usted todo esto? Si es usted un taquígrafo, no puede echar seis siestas en la oficina, como lo hacían Edison y Sam Goldin. Si usted es un contable, no puede tenderse en un canapé mientras disfruta de un informe financiero con su jefe. Perdón, discute. Pero si usted vive en una pequeña localidad y vuelve a su casa para almorzar, bien puede echarse un sueñecito de diez minutos después del almuerzo. Esto es lo que el general George C. Marshall solía hacer. Perdón, tantos descansos. Me está cansada. Dando ganas de echarme una siestecita. Dice, esto es lo que el general George C. Marshall solía hacer. Se sentía tan atareado dirigiendo al ejército de los Estados Unidos durante la guerra que tenía que descansar a mediodía. Si ha pasado de los 50 años y se cree demasiado atareado para hacer esto, compre inmediatamente todos los seguros de vida que pueda comprar. Los entierros cuestan mucho y sobrevienen bruscamente en estos tiempos. ¿Qué tal? Y cabe que la mujercita quiera cobrar el dinero del seguro y casarse con un hombre más joven hoy. Si no puede echar una siesta a mediodía, trate por lo menos de acostarse durante una hora antes de la cena. Es más barato que un whisky y a la larga 5,467 veces más eficaz. Si puede dormir una hora a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde, podrá añadir una hora a su vida activa. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque una hora de siesta antes de la cena más seis horas de sueño durante la noche, un total de siete horas, le haría mejor que ocho horas de sueño interrumpido. Un trabajador manual puede realizar más trabajo si dedica más tiempo al descanso. Frederick Taylor lo demostró mientras trabajaba como técnico de administración científica en la empresa Bethlehem Steel Corporation. Observó que los obreros estaban cargando aproximadamente unas 12 toneladas y media de hierro en lingotes por cabeza en los vagones y que llegaban agotados al mediodía. Hizo un estudio científico de todos los factores de cansancio involucrados y declaró que esos hombres podían cargar no 12 toneladas y media por día, sino 47 toneladas. Calculó que podían realizar cuatro veces más trabajo que el que realizaban y no quedar agotados, pero tenía que probarlo. Taylor eligió a un señor, Schmidt, y le pidió que trabajara conforme a las indicaciones de un reloj. El hombre que estaba con un reloj junto a Schmidt daba las instrucciones. Tómese el lingote y camine. Ahora siéntese y descanse. Ahora camine. Ahora descanse. ¿Qué sucedió? Schmidt cargó 47 toneladas de lingotes de hierro por día mientras sus compañeros cargaron solamente 12 toneladas y media. Y Schmidt no abandonó prácticamente nunca ese ritmo durante los tres años en que Frederick Taylor estuvo en la Bethlehemann. Pudo hacer esto porque descansaba antes de cansarse. Cada hora trabajaba aproximadamente 24 minutos y descansaba 36. Descansaba más de lo que trabajaba y, sin embargo, realizaba cuatro veces más trabajo que los demás. ¿Eso es mero rumor? No. Usted mismo puede leer la constancia del hecho en las páginas 4162 de Principles of Scientific Management. Principios de la Administración Científica de Frederick Winston Winslow Taylor. Permítame que lo repita. Haga lo que hace el ejército y tómese frecuentes descansos. Haga lo que hace el corazón y descanse antes de cansarse. Añadirá así una hora diaria a su vida activa. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Fíjense que, este, es cierto, es cierto. Yo veo que hay en muchos trabajos, porque hay muchísimos trabajos, donde trabajan 11, 12 horas corridas. Y, la verdad, lo único que hacen es matar tiempo. Tratan de sacar lo más que se pueda, porque ya están cansados, ya no pueden pensar. Sus manos ya están cansadas, sus pies ya están cansados. Y, aunque están acostumbrados, su cerebro está cansado. Pero si se les diera esos minutos, esos 10 minutos, porque, lamentablemente, son pocos. Hay, ¿cómo les diré? Hay muchas jornadas de trabajo, este, donde los horarios son de 12 horas. De 12 horas, o que trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ajá. O que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O que trabajan así, ¿y qué creen? No rinden, no rinden. ¿Por qué? Porque están cansados. Ajá. Están cansados, entran temprano, se les da un rato para que salgan a comer y párale de contar. Ajá. Entonces, yo creo que todos los empresarios deberían de considerar eso, ¿no? De que les rendiría más su personal si les dieran descansos. Ajá. Yo, cuando trabajé, llegué a trabajar en el banco. Este, y el horario no era pesado. Me acuerdo que era de 7 a 3. Ajá, de 7 a 3. No, de 8 a 3. Y en cada hora había 15 minutos. 15 minutos de descanso. En esos 15 minutos nos podíamos tomar un café, podíamos salir. Los que fuman, fumarse un cigarrillo, descansar y regresar. Ajá. Ajá. Y realmente rinde uno mucho, llega uno más contento. Creo que eso, eso es una buena, una buena técnica. Y para nosotros que estamos trabajando todo el día, pues, a veces nos es difícil tomarnos la, la, echarnos la pestañita, ¿verdad? La siesta, cuesta trabajo. Pero, pues, hay que buscar la forma, como dicen, de mirar para adentro un ratita. Y eso me gustó también, fíjense, dice, descansa una hora antes de dormir y luego ya después haces lo que tienes que hacer y te vas a dormir. Y duermes seis horas y todavía tienes, este, tienes pila para hacer las cosas. Ajá. Entonces, pues, hay que considerar esto. La verdad se me hace muy interesante y yo ojalá lo consideraran todos los empresarios que quieren tener trabajando todo el tiempo, este, a su personal. Que les dieran 10 minutos en cada hora. Ajá. 10 minutos para que se fumen un cigarro, salgan, respiren. Yo no estoy de acuerdo en el cigarro, ¿eh? Que quede bien claro. Pero hay personas que fuman, salen, se desestresan. O se toman un cafecito, o se comen una galletita, no sé. Ajá. Pero eso es para ellos. Y rendirían más. Ven lo que pasó con este señor, ¿no? Que cargó 47 toneladas más. Y estos que trabajaban normalmente nada más cargaban 12 toneladas y media. ¿Se dan cuenta lo que sería tan importante para los empresarios? Ajá. Que rindieran más y que no le dieran tiempo a su personal a cansarse. Ajá. Igual a nosotros, ¿no? O sea, verlo también por el lado de nosotros, ¿no? La verdad se me hace muy interesante y se me hace un consejo muy, muy sabio. En otros países solo trabajan 6 horas. Pero acá en Latinoamérica son un poquito más mataditos, ¿no? Entonces, pues deberían de considerar eso, que si quieren mayor producción, pues que den descansitos, ¿no? Que les den descansitos a su personal para que puedan rendir más, ¿no? Bueno. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, por favor, pónganlo por ahí. Este, siempre con respeto, con este, con ganas de enriquecer la lectura. Ajá. Muchísimas gracias. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Recuerden, este, que tengo mi página de Ser Humano. Ahí estoy leyendo Cartas para Claudia, de Jorge Bucay, donde se hace mucha reflexión. Ser, con mayúscula, H mayúscula, Humano minúscula. Ajá. Y en mi Facebook estoy como Alic Bonil, si ahí estoy leyendo cómo liberarse con este, con el perdón. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Ay, si les gustó, por favor, regálenme un like. Gracias. Chao.